Buenas noches a todos, soy Chesnod Magnífico, y sean bienvenidos al programa, las noticias My Little Pony. Esta semana tenemos mucha información sobre My Little Pony, y de la secuestria Earth, donde se llevó a cabo en la convención más grande del país, en el San Diego Comic Con desde San Diego, California, Estados Unidos. Tenemos como por ejemplo, en el panel de My Little Pony se revela, los posibles adelantos para la octava temporada de My Little Pony, y un estrenazo del regreso de la segunda parte de la octava temporada, a partir del 4 de agosto. Además de Equestria Girls, se confirman los dos nuevos especiales de 44 minutos de la serie digital de Equestria Girls. El primero es con la temática del crucero, y se estrena en la primavera en el próximo año con la segunda temporada. Eso lo veremos toda la información en este momento, y además, muchas mercancías que se revelaron en esta convención, lo veremos el día de hoy. A continuación, todo esto y mucho mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más, comenzamos. En las noticias al momento, el portal de Subtuit, acaba de agregar el episodio número 16 de la octava temporada de My Little Pony, con el título de Friendship University, a la alineación con una fecha de emisión a partir del 11 de agosto. Esto significa que no tendremos todo el relajo, hasta al menos el episodio 17. Manténganse demasiado informados. En Australia, según las guías de televisión, el episodio de la octava temporada de My Little Pony, con su respectivo título, Made of Principals, está programado para transmitirse este domingo 29 de julio, a las 8.25 de la mañana, hora del este de Australia, en el canal de televisión australiano, Boomerang. Este se produjo como el episodio 14, pero Discovery Family, lo movió a un número de episodio aún desconocido. Australia transmitirá los episodios en la orden de producción, y significará que este episodio saldrá al aire varias semanas antes de que se difunda Discovery Family. Tenemos mucha información que nos ha informado con Chesnot, donde se llevó a cabo en la convención más grande del país, en el San Diego Comic Con, desde San Diego, California, Estados Unidos. La semana pasada se llevó a cabo durante la panel de My Little Pony, donde se ha revelado los posibles previos para la octava temporada de My Little Pony, donde viene de la final de temporada con los villanos de regreso, y un especial navideño de My Little Pony, que se estrena en estas épocas navideñas. Y además sobre las Equestria Girls, se revela la confirmación de los dos nuevos especiales de Equestria Girls de 44 minutos que vieron en las filtraciones, uno es con la temática del crucero, y se estrenará a partir del próximo año en la primavera con la segunda temporada, por el canal de Discovery Family, y por el canal de YouTube de Hasbro. Todo esto lo que nos han llamado la atención, eso lo veremos durante la final de la temporada, y lo que vendrá a los primeros trailers para la segunda temporada de la Equestria Girls, junto con los especiales. Sean pacientes y mantendremos en calma, hasta que nos pase de los spoilers. Parece que una vez más, hemos llegado a un punto en el que los ponis, podría estar cambiando de Netflix, si los contratos no se renegocian. Se ha agregado una advertencia de disponibilidad el 16 de agosto de este año, a su listado allí. La última vez que sucedió esto, se revirtió bastante rápido después de que los poderes se enterasen, así que es probable que esto sea otra falsa alarma. Sin embargo, por ahora, si los contratos no están firmados, My Little Pony, abandonará la plataforma. Tengamos en calma. Discovery Family, se confirma el estreno de la segunda parte de la octava temporada de My Little Pony que estará de acuerdo, porque su reciente comunicado de prensa indica que el 4 de agosto, tendremos dos episodios que realmente darán un puntapié inicial a la segunda mitad de la temporada. Dado que el orden raro en el que las fechas de emisión de episodios se han anunciado y transmitido, puede ser bastante confuso. Eso lo veremos el próximo mes para segunda mitad de la octava temporada, y esperemos que Discovery Kids, lo anuncie la octava temporada de My Little Pony para Latinoamérica, cueste lo que cueste. Les mantendremos informados a todos. Comenzamos con en mercancía, se ha revelado en el stand de Hasbro, todos los productos de My Little Pony y de las muñecas de la Secuestra Girls, exhibidos durante en San Diego Comic Con en la semana pasada. Y como lo podemos ver desde cerca, se revelan las nuevas figuras de My Little Pony al estilo de los 80, lo que hemos visto en los días anteriores. Todo es de mercancías, y hasta los juegos habituales que tienen para los niños. Eso lo veremos en cuando estén disponibles en un par de meses, no podrán invertir todo su dinero, para que lo vayan a comprarlos antes de que se agoten. Chido, y de lujo. Un prototipo de Pinkie Pie de la figura de Equestria Geris de Cotobuquilla, ha sido lanzado durante en la exhibición de San Diego Comic Con. También revelaron su póster de Forer Sigh, que es una buena indicación de cómo se verá la figura. La línea de producción será Pinkie Pie, Twilight, y luego a Forer Sigh. Se revela el nuevo juego de My Little Pony, con lo que se llama como Pocket Ponies, está en demostración. Aquí veremos esta imagen de cómo se verá protagonizada la pony más poderosa. Estoy segura de que veremos todo tipo de cosas de este juego pronto, pero por ahora, solo tenían una breve demostración en el stand de My Little Pony. Esperemos que pronto lo tendremos en nuestros dispositivos móviles, si quieren jugar este maravilloso juego. Estaremos muy pendientes para su lanzamiento. La figura de Trixie Starlight Glimmer de Rocket Sheep, finalmente está en la versión estadounidense en Amazon, sin una etiqueta de precio de 50 dólares, directamente de la fuente. Este ha estado encendido y apagado durante meses, con personas al azar que lo enumeran por cantidades estúpidas. Desafortunadamente, al ver esto, solo quedan 16 en stock. Lo pueden obtenerlo por si les interesan, les dejaremos el link en la descripción de este video. Se ha revelado en Amazon, una edición especial de Twilight y Spike de Starzware, ha aparecido. Viene completo con el libro anterior, que funciona como el paquete. Incluso tienen un video que lo muestra. Les dejaremos el link por si lo quieren adquirirlo, en la descripción de este video. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias de My Little Pony, y recuerden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Elbrony Mendidil, y síguenos en nuestro Twitter, las noticias My Little Pony. Se despide, Chesnod Magnífico. Muy buenas noches, y nos vemos hasta la próxima edición. Chesnod Magnífico. Chesnod Magnífico. Chesnod Magnífico.